Por el temor de la gente de salir a la calle, tras ser decretada la etapa 3 de la alerta sanitaria por el COVID-19, muchos vendedores de productos cárnicos tienen puras pérdidas. Además, la carne se les echa a perder por la falta de comercialización, se quejó la tablajera Gloria Navarrete del mercado de Coyuca de Benítez. Explicó en entrevista que desde que las autoridades decidieron cerrar escuelas, edificios públicos, bancos y tiendas por la pandemia del coronavirus, a ellos como comerciantes les ha ido muy mal. Además, ningún funcionario se les ha acercado a solidarizarse con ellos. Como no son tiempos electorales, no se les acercan ahora a darles la ayuda recriminó. Seguro nos ha pegado, no hay nada de negocio ahorita aquí. No vendemos, la gente no quiere salir a comprar, le da miedo salir. Algunos comerciantes sí tienen que pagar renta, tienen, tú sabes, y aquí está jodido. También no hay nada, la gente es poquita la gente que viene a comprar. No quiere venir, no quiere salir pues de sus casas por miedo. Nosotros estamos aquí por necesidad, arregando hasta la vida aquí donde estamos. Por necesidad porque no hay de otra forma de que vivamos. Es el modo de vivir, nosotros vivimos del día. Nadie ha venido por aquí más que la regidora Alicia que vino a regalar unas botellitas de cloro. Pero aquí no he visto a nadie. Ayer vinieron de salud y el de, no sé creo, de los bomberos, vinieron aquí, pero no traen ninguna respuesta de nada. No queremos palabras, queremos hechos. Expuso que es muy lamentable la situación por la que atraviesan la gran mayoría de vendedores. Todos los días es lo mismo, no va la gente al mercado a comprarles, por lo que las actividades económicas van en picada en este y en otros municipios de la región de la Costa Grande. Opinó que es necesaria la presencia de autoridades municipales y puso como ejemplo que su alcalde los ha dejado solos, así como los representantes en el Congreso local y en la Cámara Alta, por lo que solicitó a estos funcionarios que vayan al mercado cuando lo puedan hacer, para que les den al menos la información de la forma en que pueden obtener algunos apoyos ante las instancias federales, estatales o municipales, puntualizó. Con imágenes de Gaspar Hernández Pino, informó desde Coyuca de Benítez para CN6 Noticias, Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.